El próximo 7 de mayo, con transmisión de la Kazaka Boxing Club, Saúl El Canelo Álvarez regresa al encordado para subir una vez más de categoría, en una guerra super ajetreada ante Dimitri Vivol. El Tapatío buscará su segundo título en 175 libras, ya que en noviembre del año 2019 venció a Sergi Kovalev con un knockout en el anteúltimo asalto, quedando así con el título de la Organización Mundial de Boxeo. A partir de ese momento, Saúl emprendió viaje rumbo al camino de la unificación absoluta en el peso super mediano. Dos años y algunos meses pasaron para que el mexicano nuevamente sienta el deseo de consagrarse en las 175 libras, pero claro, no la tiene nada fácil. En la otra vereda se encuentra quien para muchos es el mejor de peso semi-pesado, Dimitri Vivol, campeón de la WBA o Asociación Mundial de Boxeo. Será la octava defensa para Vivol. Dimitri conquistó por primera vez el título AMB de peso semi-pesado en noviembre del año 2017, cuando en Polonia venció por knockout en el primer asalto al australiano Trens Bradurst. Y desde aquel entonces, el nacido en Kirijistán, pero con nacionalidad rusa, lleva 7 victorias en fila, 5 de ellas por decisión unánime y 2 por la vía rápida. Dimitri es 6 centímetros mayor de altura al tapatío y tiene 1.5 pulgadas más de alcance de brazos que el mexicano. Sin dudas, un gran desafío y un gran reto para el mejor, libra por libra. ¿Podrá Saúl El Canelo Álvarez vencer a Dimitri Vivol y conseguir su segunda corona en 175 libras? ¿O será Dimitri quien corte su reinado? Dejanos en los comentarios quién querés que gane, si la pelea se va a definir por puntos o por la vía rápida. Manito para arriba y suscríbete si quieres que Saúl El Canelo Álvarez consiga su segundo escudeto en 175 libras. Manito para arriba y suscríbete si quieres que Dimitri Vivol corte con la hegemonía del tapatío. Acordate de apretar la campanita, así YouTube te avisa mediante una notificación móvil el 7 de mayo el día de la pelea cuando estemos en vivo. Chau y nos vemos con la mejor narración.